Don Juan, siendo usted biólogo, ¿cómo así le surgió el interés por la literatura, por escribir cuentos? Bueno, en realidad, ha sido un proceso seguro ya incubado en mí, porque yo viajaba mucho con mis padres por comunidades, como él era un marino de guerra, entonces era práctico, me llevaba en sus viajes. Y mi madre es de corta amada, que muchas veces nos entretenía con cuentos en aquella época cuando no había la televisión, entonces más o menos ahí incubándose y ya cuando salí del Ministerio de Pesquería, bueno, había que hacer algo, porque en realidad no había sido especializado en nada más que leer, escribir, además de hacer proyectos. Entonces me dediqué a hacer un libro que es un cómic público, que se llama Historia de una piscigranja, donde se crea con más de 140 dibujos, cómo hacer una piscigranja, etc. Bueno, esa es la parte más o menos técnica. Luego en el 97, yo dirigí un centro de rehabilitación de tóxicos dependientes, por quinto coche. Bueno, pues de ahí ya, más o menos, la experiencia que me contaron, me hicieron, me hicieron atreverme a escribir un libro que se llama La noche de los machos. Un libro que tuvo primero cuatro cuentos, donde se habla de su mundo de la adoración, y donde a través de una terapia de shock, se quiere alejar al joven, estudiante o cualquier tipo de joven, a los padres de familia, alejarse de su mundo que es terrible. Entonces de ahí escribí un librito en base a mi experiencia que se llama Telepatía Animal de los cuentos sobre contaminación. Los peces de metal, pues nada hay donde hablo de la contaminación de los mineros informales. Luego escribí un libro que se llama La Perfecta Caridad, sobre cuestiones también urbanas, y cómo más o menos funciona la captura de chicas que vienen del pueblo por individuos, por individuos inescrupulosos para prostituirles y drogarlos. Entonces, este... Luego escribí un libro que se llama El Retorno del Mono del Pecho Amarillo, que es un libro de 13, 14 cuentos, creo que es este... Es un libro más o menos de cuestiones ambientales dirigidas a los niños. Y luego escribí un libro Voces Interiores, un libro Voces Interiores que lo presenté en Café de México cuando estuve en el 2003 por Texas. Como ves que hay una chica que, Rocío Alvarado, que leyó el libro y lo presentamos en su café, que en realidad era un café artesano. Bueno, de ahí vine aquí y hice 67 poesías, dos poesías de ellas se publicaron en una revista de Madrid, en Bomberos Unidos Sin Fronteras. Y luego tengo un libro inédito que se llama... Que se llama... Análisis de políticos, periodistas y otros. Es inédito, no está publicado. ¿Crónicas? No, son cuentos también. Ah, ya. Es un poco irónico. Desde el mismo título, porque el título me dio parte de San Marcos, que le gustó mucho. Y después... Estoy escribiendo en un día desde la región en Canatal y también una revista católica, ¿no? Escribo artículos a mi manera. Mi columna se llama Sor Egui. Un poco para ironizar a Bakun y estas cosas. Entonces, este... Yo creo que, además de la necesidad de trabajar, de crear fondos, y a la incubación de la literatura estaba ahí. Y continúo escribiendo. No soy... No utilizo mucho palabras rebuscadas. Utilizo un lenguaje simple, pero sin dejar de ser cuento moderno. Utilizo mucho la técnica de Poe, o de Rulfo. Me apego mucho a ellos. En el sentido de buscar elementos distractivos, para que el lector no sepa cómo acaba el cuento, y pueda seguir avanzando en la lectura. Tengo una novela también que está ya realizada, que se llama... Se llama La escalera de Joao Santín, basada en una vida... En una experiencia vivida, y habla mucho sobre la corrupción. Está realizada por especialistas de acá. Aún no... Lo tengo allá como dos años, y tengo que hacer ciertas conexiones. Eso es en realidad lo que hice, lo que me impulsó. Y en realidad a veces leo un artículo mío, o leo un cuento mío, y digo, ¿y esto he escrito yo? Parece que es un impulso. No sé. Que uno lleva dentro. ¿Qué le suele inspirar? Eso es lo que no conozco. Quizás las cuestiones de la vida diaria, la vida con mi madre, el campo, la vida urbana, y es una serie de cuestiones psicológicas, posiblemente. Ha incursionado usted, aunque sea brevemente, en varios géneros, ¿no? Como ciencia ficción... Claro. En voces interiores hay una ciencia ficción amazónica, y uno de ellos, por ejemplo, en el mundo de Anthony, cuando se acaba el mundo, el joven que hereda una chaquilla del abuelo, lo llevan a aparejar con una bufea, para formar un mundo nuevo, un mundo mejor. Más o menos. Y el primer cuento de voces interiores es algo también ficción, sin esa ficción, casi porque utilizando la genética, hay una transmisión de mensajes entre un niño muerto y un adulto, que son salvados. ¿Dentro de sus amistades o conocencias en la región, algún escritor que pueda recomendar para quien le interese el tema amazónico? A Juan Saavedra Andalos, a Alejandro Elés, que son ya amigos de hace tiempo, pero no, con los que no estoy permanentemente con él. Hay un investigador que trabaja mucho en lengua y literatura, el profesor Manuel Martí Corena, creo que es de Huacayo, se repaca. Ya tiene como 40, 50 años viendo ahí, ha escrito varios libros sobre bibliografía, investigación sobre la literatura amazónica. Uno de los problemas de la gente que se dedica a escribir aquí en Iquitos, es la carencia de esos libros fuera de la zona. No se hallan fácilmente, por decir, en Lima, ¿no? Así es. El problema es un poco de marketing, más bien los libros de allá llegan acá. Y, bueno, este librito, La Noche Román ha ido por las fronteras. Me cuenta un amigo que una chica que estudió en un colegio particular, la Fátima, que se fue a Israel, y llevaron dos, tres libros donde lo leyeron. Yo la conocí de nuevo a la chica cuando vi un colegio y lo llevó, pero es muy esporádico. Lo que tiene que ser es un poco más, universalizar más la literatura, en este sentido. Hay muchos clásicos, pero lo nuevo no se está, así como yo. Creo que es necesario un poco de apoyo, no un poco, sino bastante apoyo de los gobiernos, para que no solamente se haga popular este asunto, a nivel más universal este asunto, sino que apoyen en las ediciones. Estos libros, mis libros, por ejemplo, están todos los años en el plato de los colegios. Y, bueno, yo no puedo regalar tampoco, ni puedo editar, no hay dinero, una edición de mil ejemplares, pues cuatro mil, cinco mil soles, y no hay auspiciadores. Entonces, los niños tampoco pueden comprar, porque no se puede regalar. Entonces, lo que hacen es buscar un libro antiguo, sacan el cuento, y eso, pues, significa una cultura de no valores. Entonces, roban el cuento. Bueno, gracias, don Juanito. Ya, Juanito. Gracias.